Hola amigos Esto lo estoy grabando hoy El día 20 del 11, sábado 20 de noviembre del 2021 Lo estoy grabando a las 7 y 4 De la tarde El precio medio de la energía de la tarifa eléctrica de hoy Es de 0,27226 euros Acordaos que hay un cero delante, no solo seis Porque ya estamos todos bastante asustados Bien ¿Por qué voy a hacer esta reacción tan cortita? Pues nada Yo estoy hasta el gorro del tema de las palmas Vamos a ver Del trato que reciben los palmeros Porque lo que están haciendo con los palmeros Con las islas canarias Pero concretamente con la isla de la palma No tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre Tanto el gobierno central De la ser hasta aún más dinero El presidente del gobierno de España Yendo y viniendo a las islas canarias A contar mentiras A contar mentiras Porque promete mucho Pero ¿Qué ha dado? ¿10 euros? Porque ha prometido millones Y no escucha Ni él Ni el gobierno de las palmas Ni el gobierno de las gran canarias No escuchan a los palmeros Pasan de vosotros Vamos a ver Para que todo el mundo lo entienda Lo que está pasando En la isla de la palma Es un desastre natural Un volcán es un desastre natural Bien El primer día El primer día Que entró en erupción el volcán Salió un científico Que hay muchísimos Muchísimos en las islas canarias Muchísimos científicos Especialistas En vulcanología Lo que este hombre dijo En menos de medio minuto Es lo que se está produciendo Ni más ni menos Todos los días salen De todo De todo Mañana igual salgo yo Bueno Difícil de estar Pero también podría salir yo A decir lo que me dé la gana Y me quedo más ancho Bueno Aquí hay un problema Sobre todo Cuando te das cuenta Que estás viendo Eh Todas las televisiones Y todas están hablando De lo mismo Pero cambian de tema Y eres el mismo tema Más compradas No pueden estar Les están mandando Casas prefabricadas Los palmeros Han dicho desde el primer momento Que necesitan un sitio Donde vivir Será por hoteles En las islas canarias Pero están llenos De negros Que han llegado En pateras Ilegales Que los echen fuera Que los echen fuera Que los echen fuera Que los echen fuera Porque primero son los Los palmeros Primero los españoles Que los echen fuera Porque sitio para ellos Hay en las islas canarias Y bien cuidados Y bien tratados Los palmeros No tienen casas Prefabricadas Porque de tontos No tienen nada No son tontos Si tu les pones Una casita de madera O otro tipo de casita Prefabricada Que aparte Las que están llegando Por no estar No están ni amobladas Ni tienen calefacción Ni aire acondicionado Ni nada Ah, es que están muy bien Salen la televisión Y salen todas Las televisiones Es que están muy bien Estas casas Oye, mete tu oído En una casa de esas Pero que sepas Que ya no vas a vivir En otra casa Tú, tus hijos Y hasta que esa casa Se caiga A trozos Después de verla parcheada 50.000 veces Tus tataranietos Aún seguirán viviendo En esa casa Los palmeros Que esto Lo han vivido muchas veces Igual como toda la gente Todas las personas De las islas canarias Todos los canarios Pues saben que esto Más pronto Más tarde va a pasar Y ellos Lo que quieren Es que les construyan Un pueblo En un sitio Donde el volcán No pueda llegar Que les construyan Una ciudad Un pueblo De los campos Y cosas de estas Ellos ya se ocuparan De los campos Pero Es que resulta Que El gobierno Insular De Canarias No aporta nada De ahí todo Pero soltar No solta nada ¿Para qué? Mientras él come buena gamba Buenos mariscos Y buenos jamones Traídos Cuando hablo de jamones Estoy hablando de jamones De mil, dos mil, tres mil euros O más Mientras él está comiendo Esquiciteces Y viviendo en su palacete Presidencial Y cosas de estas Igual como el cabildo de la palma Y cosas de estas Ahí está la pobre gente Muriéndose de asco Y tú Si alguien Porque yo creo que es por equivocación Si alguien se equivoca Y le pone un micrófono Delante a un palmero Le va a decir No, si nosotros Lo que queremos Es que nos construyan un pueblo Así de claro Una casa normal y corriente Y ya está Nosotros lo que queremos Es que nos construyan un pueblo Con el dinero Con el dinero que ha prometido El gobierno Hay para construir Diez pueblos Y todos los campos Que han quedado arrasados Lo único que han traído Ha sido Dos o tres Desaladoras Y la presencia allí Yo creo que va más A ver el volcán Que a nada Que a nada, de verdad Porque No están haciendo nada Y no les escuchan No les hacen caso A ver ¿Dónde están esos psicólogos Están Esas ONGs De psicólogos Del mundo Psiquiatras del mundo ¿Dónde están? ¿Dónde está la corroja española? ¿Dónde están? Porque esta gente Que ha perdido Los cementerios Por ejemplo Allí están sus Sus antepasados Que ha quedado bajo la lava Y ahí va a estar Para los siglos de los siglos Esa gente está tocada Todos están tocados psicológicamente Allí tendría que haber un batallón de psicólogos ¿A quién sacan? ¿A la UME? Oye, muy bien la UME Muy bien la UME Pero muy bien ¿Y quién sacan? ¿A la UME y qué manera? ¿Han hecho alguna casa? ¿Han hecho algo? No No han hecho nada ¿Los periodistas qué hacen? Pues las estrellas de la televisión Lo que han hecho Ha sido irse allí Hacer de reporteros Pero realmente ¿Dónde están? Están en hoteles de súper lujo Viviendo como Como Grandes estrellas de la televisión Y Te hacen un reportaje Porque es de la única manera La única cuartada que tienen Para dejar Su trabajo En su Televisión Y irse a hacer de reportera Estoy hablando De la Susana Griso Por ejemplo Porque no tenía otra cosa No tiene otra Ella no tiene Ninguna necesidad De desplazarse Ella ha ido ahí A ver el volcán Y ha Y ha tenido una experiencia más Para contarle Pues no sé A sus hijos O a sus nietos Me imagino que a sus nietos Porque es vieja ya No sé Porque a su marido Como está Con otras y esas cosas Pues igual no la ve No lo ve El presidente del gobierno Prácticamente Va todos los días Oye No estaría bien Que fueras Con las maletas Que te trajo Delsi Y ahí hay dinero Más que suficiente Dáselo a los propios Canarios A los propios palmeros Y no te preocupes Que ellos Harán bueno En sobrese dinero Es de verdad Vergonzoso Y amigos palmeros Compatriotos palmeros Que sepáis Que yo no soy el único De España El único español Que se está dando cuenta De todo esto De todo esto Yo he intentado Moverme Aunque esté enfermo Intentar Hablar con personas Importantes Pero estas personas Importantes Están tremendamente Ocupadas Para contarles muchas cosas Entre ellas esas Porque parece ser Que los partidos Políticos Estén a otra historia Con la izquierda Pues ya lo sabemos La izquierda Toda la izquierda Está metida en el partido En el gobierno Por lo tanto Ahí Con eso no se puede contar Por lo tanto Solo hay partidos De derechas A los que se puede recurrir Pero el Partido Popular Ahora está en una guerra interna Cosa que es normal A tres años Vista de unas elecciones Pues Está mal que no me quites la silla Porque Ayuso quiere quitarle la Ayusa Y usar la silla A Pedrito y a Pablito Y Vox ¿Dónde está Vox? ¿Dónde está Vox? ¿Dónde está Vox? Yo soy votante de Vox Pero al final me lo voy a plantear muy seriamente Porque Más mal no lo podéis estar haciendo Y me hará que lo tenéis todo a vuestro favor En vez de hacer discursos de estos hiperpatrióticos y cosas de estas Y de ahí Decid lo mismo que estoy diciendo yo Vosotros tenéis medios Tenéis dinero Podéis hacer eso Pero Vosotros estáis haciendo otra cosa A A Dejar en ridículo a la oposición Pues No, no El trabajo para una persona Para un partido que piensa gobernar O aspira a gobernar este país Pues tiene que hacer estas cosas Con palabras No se comen Vosotros creéis Vamos a ver Tú puedes acoger a una persona En tu casa Pues quince días Unes Pero Pero Por mucha familia que sea Pues Al final ahí van a ver roces Y van a ver historial Pero son muy elegantes Los palmeros Que dicen No Es que Vivir tanta gente junta Pues es agobiante Y además En la casa es pequeña No Hay problema Claro que hay problema Claro que hay problema Cada uno piensa de una manera Si con lo que se ha gastado Solo en combustible El presidente del gobierno Con los siete u ocho nueve viajes Que ha hecho a las palmas de Gran Canaria Ese pueblo estaría pagado Por lo menos las calles Los planos y todo Y aparte Tanto que se promete Porque no se va Pero es que encima Las aseguradoras Como ven Que el gobierno no suelta un duro El cabildo insular Tampoco suelta un duro Y el presidente De las Islas Canarias Tampoco suelta un duro Pues ellos tampoco Y ahí están Los pobres palmeros Con una depresión Impresionante Y los psicólogos ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde están los psicólogos? Psicólogos sin fronteras Psicólogos sin vergüenzas ¿Dónde están? Psiquiatras sin fronteras Psiquiatras sin vergüenzas Vividores y chupadores de gambas todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es una vergüenza lo que está pasando en las palmas Una vergüenza Una vergüenza Porque no estáis ayudando los palmeros en nada Lo mejor Sería Vosotros El cabildo de la isla El presidente de las islas canarias El presidente del gobierno de la nación Todos los periodistas que vayan allí A hacer el idiota Y marcharse a tomar por culo Os iría muy bien Y los palmeros de verdad que se quedarían muy a gusto Y oye Y llevaros también a la UME ¿Qué hace la UME allí? No hace nada ¿Creeis que la UME? Ni 30 UME Es capaz de parar un volcán Ni 40.000 UME Unidad Militar de Emergencias Que para mí tiene todo respeto del mundo Estos hombres Allí no hacen nada Allí no hacen nada Allí no hacen nada Con lo que hay allí Con lo poquito que hay allí Para un caso de emergencia Se sobra la Guardia Civil ¿Qué han puesto ahí la UME Para que parezca que haga algo el gobierno? No hacen nada Porque lo que hacen es inútil Se hacen barren Pero si aún no han barrido Ya aún no han quitado la ceniza Ya está Ya tienen un metro de ceniza detrás De lo que han terminado de limpiar Sois unos sinvergüenza Gobierno Cabildo Insular Cabildo de Las Palmas Y el presidente de la Comunidad Autónoma de Las Palmas Unos sinvergüenza Las asas igualadoras también Pero Es que también es una vergüenza La oposición de España Porque lo que estoy diciendo yo Que soy el más humilde de los humildes De los youtubers Eso lo tendréis que denunciar Vosotros Los que aspiráis a gobernar A gobernar A gobernar A gobernar, de verdad Es patético lo que pasa en este país Es patético Pero patético a todos los niveles Y yo, por mi cuenta de riesgo Me he puesto en contacto con alguna persona Y todas, pues no tienen tiempo Importantes Personas importantes Personas influyentes Ninguna tiene tiempo Todo el mundo está muy ocupado Pero tienen tiempo para salir a la televisión Para tener una actividad increíble en internet En las redes sociales Pero no tienen tiempo para otras cosas Ninguno de los que me he puesto en contacto Otros ha sido imposible ponerme en contacto Porque directamente Se quejan mucho de que ya hay un cordón sanitario Sobre ellos Sí, me estoy refiriendo a Vox Intentar Hablar con alguien De la ejecutiva de Vox Ni de casualidad Ni de casualidad Ni de casualidad Yo no lo he conseguido Si no he llamado 500 veces No he llamado ni una vez Sabéis que yo estoy en silla de ruedas Que tengo una enfermedad crónica Progresiva y incurable Que voy hasta las cejas de morfina Y de un montón más de pastillas Y yo estoy haciendo esto Y yo no me dedico a la política Yo soy un pobre desgraciado Ni me dedico a gobernar Pero joder Es que Yo estoy por presentarme Porque estos más inútiles no pueden ser Pero todos Gobierno, oposición Da igual donde mire Vuestro gobierno insular Vuestro cabildo Más inútiles no pueden ser Más inútiles no pueden ser Es una poca vergüenza Que en Donde digan los vulcanólogos Es un sitio muy seguro Y el terreno no esté más o menos fértil Y si no está fértil da igual Porque se hacen carreteras Y después ya se harán los campos Se construye un pueblo Y toda la gente que está sin casas Y que se van a quedar sin casas Y que tenían las casas hechas polvo Pues que te llevan en un pueblo todos juntos Así de fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil Con ataques de ansiedad Con depresiones Sin dinero Sin comida Sin nada Promesas, promesas, promesas Mentiras, mentiras, mentiras y mentiras Y mirad Queridos palmeros En Murcia hubo un terremoto Aún no han llegado todas las ayudas Aún hay familias que no han recibido un centímetro Ni por parte de las aseguradoras Ni por parte del gobierno que estaba en la época Que no recuerdo cual era Me da igual que sea de derecha que de izquierda Todos son iguales Todos son iguales Y la gente influyente de este país Que sí que puede hacer cosas Pues están ocupadas En sus programas de televisión Vendiendo libros Y... En sus canales Y en sus historias Por aquí Y en las plataformas de por aquí Y por internet Es vergonzoso Es vergonzoso Vergonzoso Si yo tuviese salud Y un poquito de dinero Os doy mi palabra que yo me presentaba... Que yo me presentaba a la selección El tiempo que me quiere Veréis esto como cambiaría Bueno... Compatriotas de la Palma Que sepáis Que estáis en el corazón De muchísimos españoles de bien Que nos acordamos de vosotros Y nos acordamos de la madre que parió a toda esta gentuza Que lo sepáis Bien... Soy Tony Garcés Os mando... Muy especialmente... A todas las personas De la isla bonita De La Palma De un saludo muy grande Muy afectuoso Y un abrazo desde Valencia España España Si yo fuese el presidente del gobierno Ya tendríais el pueblo costruido Y tendríais casa Tendríais comida Y tendríais de todo Psicólogos Y tendríais de todo Y tendríais de todo Pero los demás solo prometen y no hacen nada Dicen... Es muy fácil predicar y no lo recibo Bueno... Dame a mí el poder y verás tú si se hace o no se hace Pues bueno amigos... Pues que sepáis que en España hay mucha gente que nos acordamos de vosotros Y que os tenemos siempre presente Y si yo no he hablado antes de La Palma Es porque hay una saturación de información De información Y si no hay bastante con lo que sale en la televisión Con lo que sale en la prensa Encima en internet te sale El volcán de La Palma El tiempo real Y todo lo que está pasando en tiempo real Lo que no dicen en tiempo real Ni en ningún tiempo es que no os haya llegado nada Si... Cuatro... Cuatro casas prefabricadas Que vosotros no las queréis Y... Que no tienen nada Ni una silla Pues bueno amigos... Un abrazo muy grande desde Valencia España Tened paciencia Que todo llegará Ahora... Esperemos que si... Estos inútiles Todos... Todos... Gobierno y oposición Estos inútiles De los medios de comunicación igual Estos inútiles Pues si no sirven para nada Pues oye lo tenemos que hacer nosotros Yo... Yo... Me brindo... Yo os doy mi palabra de honor Y lo firmo de donde lo tenga que firmar Que si yo no cumplo mi palabra Me voy directamente a la cárcel Si yo no cumplo la promesa Que yo os haga A vosotros o a cualquier español Yo directamente entro en la cárcel A la primera que incumple Pues así estamos amigos Al final... Tenemos que solucionarlo entre nosotros Entre todos los españoles España siempre primero Y los españoles siempre primero Siempre... Siempre... Pero eso parece que Ni los militares lo tengan claro Hacerte un rato Y ahí... Ni allí... En... No...